La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, saludó a las familias nicaragüenses por celebrar las fiestas patrias este 14 y 15 de septiembre. Templo de la dignidad nacional, templo de nuestra defensa, defensa de la soberanía nacional, templo del honor nicaragüense. Cuánto orgullo, cuánto privilegio, gracias a Dios que tenemos estas paredes, estos corredores, este monumento nacional que nos recuerda que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Resaltó el legado que dejaron los héroes nacionales. Desde esta San Jacinto, que desde niños aprendemos a reverenciar como espejo de nosotros mismos, nosotros nos llamamos como nicaragüenses a ser cada vez más capaces, cada vez más valientes, cada vez más amorosos, cada vez más conscientes del privilegio que Dios nos ha dado. De nacer en esta tierra de grandeza espiritual, nacer y vivir en esta tierra de grandes y de grandeza espiritual, todos tenemos esa grandeza espiritual que nos permite decir sí a la vida, sí al cariño, sí al trabajo, sí a la paz. Así que, hermanos, hermanas, yo me siento aquí llena, llena de la fuerza de ese espíritu invicto que venció a los filibusteros. Y me siento llena en estos tiempos, nuevos tiempos de defensa de nuestra soberanía, nuestra dignidad, nuestra paz, desde el amor al prójimo. Antenor Peña Solano, Crónica TN8